...sexo y violencia, que puede ser presenciado por menores de edad solo si están bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de Producción Nacional Muy buenas noches, bienvenidos a la Hora Clave. Buenas noches, Matki. Buenas noches, Manuel. Bueno, ¿qué te parece la neolengua del poder en Venezuela? Bueno, eso es todo un tema. Así es. Muchas personas creen que al referirse a los términos lengua, habla o dialecto, estos significan lo mismo, e inclusive piensan que son sinónimos, pero en realidad muestran sentidos sumamente diferentes. Si bien es cierto, estos términos se desarrollan o se relacionan dentro de la gramática estructural, sin embargo muestran definiciones distintas. Por ejemplo, el dialecto es la variante de una lengua asociada a una zona geográfica concreta y el habla es el sistema lingüístico de una comunidad o colectividad de comunicación verbal o gestual con rasgos propios dentro de su comunidad. El idioma es la lengua de un pueblo o nación que la mayoría de sus habitantes la utiliza para comunicarse y les caracteriza y por lengua se entiende el sistema de asociaciones entre las ideas y los sonidos y también los gestos. Hay lenguas en peligro de extinción como el Cherokee de los indios americanos o el Ejak en Alaska, el Ainú en Japón, el Yagán en Chile o el Kiyansi, hablado por un pequeño grupo étnico de la República Democrática del Congo. El problema es que hay solo 10 lenguas para el 50% de la población mundial y salvar la mayor parte de las lenguas en extinción que quedan tiene sentido, puesto que cuando un lenguaje muere se lleva una cultura consigo. Si el número de habitantes es poco, la lengua se va perdiendo, pues sin práctica incluso un idioma nativo comenzará a degradarse en la mente del hablante, pero hay otras maneras de degradar un idioma y es ignorando sus reglas para convertirlo en una especie de dialecto urbano plagado de expresiones oeses. O agregando términos de otro idioma reconvertidos para que suenen comprensibles, lo cierto es que aún las lenguas más habladas pueden correr riesgos de verse degradadas, como nuestro español, una de las más ricas del planeta. Y si bien en esto tiene mucho que ver la educación de poca calidad, el facilismo al que conduce el agitado ritmo de vida de las ciudades modernas, o la presión de los grupos juveniles que generan su propia terminología, también lo es el hecho de que influye un modelaje de liderazgo mediocre y escasamente instruido que induce a conversar en una especie de dialecto ordinario y vulgar. Ello es lo que da paso a la llamada neolengua, una perversión que para muchos expertos avanza en Venezuela en un proceso corrosivo que al confiscar el significado real de las palabras, atenta contra la identidad individual y colectiva en un afán de enmascarar la realidad circundante. Al regreso de la pausa tendremos en el estudio a Román Escobar León, miembro de la Academia de la Lengua. Pero antes les recordamos que pueden enviar sus comentarios a nuestras cuentas en Instagram y Twitter arroba la hora clave piso GV o a través de la etiqueta numeral hora clave. Ya regresamos. Los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales. En Twitter, arroba Globovisión. En Instagram, arroba Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítenos y suscríbanse a nuestro canal de YouTube.